Closed Caption fue producido en www.youtube.com Eso sucedió casi por accidente Cuando estaba haciendo las primeras rolitas del primer disco, me di cuenta que estaban, que todas empezaban con M, las primeras tres o cuatro por casualidad, y pues decidí seguir el jueguito y eso además me ahorra tiempo a la hora de nombrar las piezas, porque ya sé con qué letra van a empezar y es lo demás.